Música Hermano Puertas, ¿qué debo hacer si mis padres están en proceso de divorcio? Te recomiendo que ayunes 7 días. Si es de Dios, que ellos se separen, lo van a hacer. Pero si es un capricho de la mente, que se están yendo de las primeras por orgullo, el Señor puede romper esa idea que tienen y hacer que de nuevo florezca el amor. La Biblia dice que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¡Maria Cristo!